El paseíto El paseíto, el paseíto Mira que me estoy cayendo, acércate un poco más Agárrame la cintura que me voy a desmayar El paseíto, el paseíto Baila así suavecito El paseíto, el paseíto Baila así suavecito Baila el vallenato, Cheli Mi negra no se hace esquiva, dame un besito y no más Tus caricias me hacen falta, nunca me deje de amar El paseíto, el paseíto Baila así suavecito El paseíto, el paseíto Baila así suavecito Todos queremos bailar Este ritmo tan sabroso Que al compar de mi acordeón Se nos vuelve pegajoso Que al compar de mi acordeón Se nos vuelve pegajoso El paseíto, el paseíto Baila así suavecito El paseíto, el paseíto Baila así suavecito 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 Gracias por ver el video.